¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Aquí un nuevo vídeo del canal y ¿Qué os trae por aquí? Pues lo que os traiga En el vídeo de hoy estamos en Ark Survival Evolved para Play Station 4 Y como habéis visto en el título del vídeo, hoy os voy a hacer un tour por mi basecita Me he desactivado la interfaz porque si me activase la interfaz, mirad como se vería esto Se empezarían a aparecer nombres ahí por todos lados y no molaría nada Así que me voy a desactivar la interfaz para que se vea un poquito mejor Vosotros chicos sabéis que llevo bastante tiempo sin subir vídeo Y eso es porque estaba de vacaciones ahí pasándomelo pipa chachi piruli y todo eso, vamos Pero ya se han acabado las vacaciones y tocará volver a la rutina y toda la desesperación Así que ahora empezaré a subir más vídeos Y no ha subido vídeos porque entre otras cosas estaba preparando esta pedazo de base Nos la hemos montado tres amigos, llevamos una semana y media, dos semanas por ahí Haciéndonos esta base y ahora os explicaré con más detalles la base En primer lugar un montón de colosales con pinchos de metal, cepos grandes y plantas X con un pilar de metal y un techo de metal Esto es para que si por ejemplo nos intentan romper las colosales que antes se tengan que comer todo esto Y la parte por donde salen los dinos que normalmente son los gigas es de metal Ahí hemos puesto todos estos aquí, estos cimientos para que no nos planten un fob Como es que nos han plantado ahí pero que hemos conseguido reventar Y ya está Después chicos tendríamos unos antiaéreos impresionantes Les llamo yo los rascacielos Tienen torretas, no tienen muchas balas, creo que tienen 50 balas cada torreta Pero porque hay que ponerse las poco a poco Y la verdad están todas en rango alcance, las plantas igual Para si nos viene alguien con un tapete o a snipearnos con un grifo desde arriba Pues que no pueda matarnos a los dinos Porque estos torreones, estos antiaéreos son bastante fuertes Como veis este es el último que hemos hecho No tiene plantas pero tiene las torretas ya colocadas Y le faltaría ponerle las plantas y aumentarle un poco más de balas Y yo creo que estaría bien Una cosa bastante buena que hemos hecho en estos antiaéreos es poner el pilar dentro del cable Así con flechas de fuego no nos pueden romper el cable Y las torretas no se apagarán Es una idea bastante buena También tenemos aquí un torreón bastante importante Que es el que defiende toda la parte de los brontos y de los estegosaurios Tiene cagas fuertes y pinchos para que no lo derriben desde abajo Y por aquí por la subida tenemos plantas X Y un montonazo de carteles Lo malo es que en este servidor hay límite de carteles Que si no lo llenaríamos entero de carteles Pero yo creo que está bastante bien Después tenemos unos 5 brontos que no nos sirven de mucho Todavía no los hemos usado Pero yo creo que en alguna guerra importante los usaremos Aparte tenemos aquí varios dinos de defensa como son los estegos Tenemos 8 estegos bastante de buen level 2 parasaurios para detectar enemigos 2 sanquilos Y aquí tendríamos 4 quetzals Todavía no los hemos usado Pero mejor tenerlos preparados Y todos los dragones Que como vivimos al lado de la grieta Que está por allí Pues solemos ir a por huevos casi siempre Aparte tenemos un montonazo de rexes Criados la mayoría El más chetado es este verde Que es macho Y este que es hembra Que es la albina, la llamamos así Que es un nivel 350 Y 348 creo Muy alto Y salen estos huevos de aquí Que son todos estos Son sus hijos Aparte tenemos un monton de grifos Un cardón Que lo tameamos nada más llegar aquí Cuando teníamos solo colosales de piedra Y la base de piedra También tenemos giganotos Tenemos solo 5 gigas No hemos querido criar más Porque el espacio que tenemos No es enorme Y nos ocupan bastantes espacios Así que los hemos puesto delante De las colosales de metal Por si hay que sacarlos Que la gente se entere Los que me vengan a atacar Me he quedado bugueado dentro de los gigas Que bien Vale ya he salido Me bajo del tapejara Para enseñaros la base ya A pie de campo Ahí hay alguien No sé quién es Y esto sería un nuevo torreón Que estamos haciendo Y esta parte Es la parte de los fertilizantes Y todo eso Es una casita llena de escalabajos Y de fiamias Con un montón de huertos Si me dejas pasar Escalabajo Gracias Y nada Típica casita de madera Para fertilizante Bastante útil Luego lo importante Los torreones Estos torreones Tienen unas 100 torretas Entre tech, heavys y normales Tienen 50 balas cada torreta O sea No les hemos chetado todavía Y las tech Creo que tienen unos 50 de fragmento de elemento O sea No tienen mucho Pero hay algunos Que sí que tienen más balas Por ejemplo Estos es nuevo Y todavía no las hemos llenado Pero Hay que llenarles de balas Al menos 100-200 balas Por torreta Para que Empiecen a funcionar Y repartan a todo el que venga aquí Por ejemplo Este torreón Sí que está lleno de balas Todos Todas tienen balas Full Estas torretas Pero porque es el primer torreón Que hicimos Y Es el que más hemos cuidado Por así decirlo Ahora ya bajamos A la parte importante Que es La base Y antes de la base Tenemos aquí Unos golems A ver si despierto A este Tenemos 3 golems Tenemos 2 hulks Y uno normal Que molan bastante Son nivel 200 y 100 los dos Creo En plan Bajitos Pero que sirven para tanquear Aunque solemos tanquear más con estegos Y Empezamos a La base Que la entrada está bastante protegida Tenemos una puerta Teca ahí Y delante Este puesto Que está lleno de balas Todas las torretas tienen balas Bueno No todas Están llenas del todo Pero Más o menos Ya me entendéis Seguimos avanzando Y vemos que Al abrir la puerta Tec Aquí ya es cuando empieza a haber daño de cueva Y tenemos aquí Una torretita Para fastidiar principalmente Y Estas 2 torretas Que son la clave de la defensa Porque atacan a los jugadores Entonces Si tú me vienes a tanquear Con un golem Las torretas estas Te van a fundir Porque te dispararán todo el rato a ti Y no te dispararán al golem Seguimos con la siguiente puerta Nos encontramos Otra torretita Para fastidiar Y Otra Torreta Aquí arriba Para Darle al jugador Entre que estas 2 torretas Le dan al golem Esta Le da al jugador Y Le mata Seguimos con otra puerta tec Y otra puerta tec Y aquí tenemos El tapejara Que se lo ha dejado alguien Y Tenemos una heavy Y luego Después de esta puerta De adobe La gente pensará Vale La puerta adobe Esto ya está hecho Finiquitado Vendrá con el golem La romperá Se encontrará Un muro De cañones Que apuntarán Al golem Una ballista Con virotes Y voladoras Con cadena Las torretas tec De arriba Que apuntarán Al jugador Y las de abajo Apuntarán Al golem Estas plantas X Estunearán Al golem No suficiente Para que Las torretas tec Hagan su trabajo Y aquí de abajo Hay Unas torretillas Para Que si viene Algún jugador Le fusilen Vamos a pasar Ahora a lo que es La base Principal Y la zona De farmeo Que como veréis Es increíble Nos montamos Un 11x11 Piramidal Lleno de torretas Todas estas torretas Están full balas Y todas las plantas Full fertilizante Y full agua Antes de llegar A la base O sea Si ya has conseguido Pasar todo eso Te espera romper Aquí unos 50 carteles Pinchos Y cepos Para quitarlos Si quieres pasar Tenemos aquí 3 a los aureos Porque 3 a los aureos Revientan bastante Un anquilo Un sarco Y un capro Por puro postureo Porque aquí había agua Principalmente Y Aquí tenemos La zona de farmeo Que esta La hemos hecho hace poco Hace un día Tenemos un quentro Para defender Y una planta Esta zona Vamos Y son Un montón de forjas Industriales Fabricators Y mesas químicas Pero nosotros Estamos usando estas Que son las principales Las que hicimos Al principio Deciros que No todas las torretas Están full balas O sea Estas de aquí Por ejemplo Están desactivadas Porque son nuevas Y las de los laterales Si que tienen full balas Pero Por ejemplo Las de detrás del todo No todas tienen full balas En plan Tendrán la mitad Porque No creemos Que la gente Vaya a enterarnos Por aquí detrás O sea Es complicado Pero tienen balas Y hacer heavies Cuesta bastante Así que No todas tienen Muchas balas Pero He de decir Que estas Si que tienen Bastantes balas Mirad Esta por ejemplo Está full balas Y las heavies Estas que protegen Las puertas Están Bueno Esta no tiene Mucha bala Pero Tiene bastantes Nos quedaría Poner más torretas Tech Por el suelo Incluso por aquí Poner una torreta Tech Por si alguien Se atreve A acercarse Y poner C4 Que le destroce Y ahora Vamos a entrar A la base Se entraría Por esta puerta Y hay aquí Tres salidas Las tres Dan a la base Pero vamos a entrar Por esta del medio Que tiene doble puerta La doble puerta Es muy importante Para que no Lo rompan De una tan fácilmente Y tengan que gastar Dos C4 Porque este es daño de cueva Así que ya sabéis Que lo hacen más fácil Aparte Tenemos doble pared Para proteger El primer piso Que no nos rompan Por aquí Tan fácilmente Tenemos aquí Una litera Torretitas aquí Para defender por dentro La zona de farmeo De pólvora La llamamos así Y aquí está El generador Que hemos hecho Como unos techos Con pasarelas Para que si alguien Se cae ahí Se queda bugueadísimo Y no se puede ni mover Aparte Tenemos aquí Dos heavies Y dos torretas Y por los laterales Tendremos Dos torretitas más Que dispararán Desde arriba A los jugadores Que entren Tenemos Las smithies Y los fabricks Que se habrán quedado Sin energía Una parrilla Y lo más importante Y lo más chulo Por ejemplo Para mí Después de las cargas fuertes Llenas de loot Es esta parte de aquí Que es como El almacenamiento Secreto En plan Se me ocurrió La idea De hacer como Una buhardilla Y si me deja Subir por favor Arc Venga Vamos A ver Vamos Ahora Ahora Vale chicos Si me quedo de pie Vale Me he quedado de pie Me he quedado de pie Perfecto Vale Esta es la zona De almacenaje Que está oculta O sea Aquí tenemos Artefactos Armas ascendan Huevos De dinos Lo más cheto hasta aquí Hay estructuras de metal Un montón de estructuras Esta parte O sea No creo que Si alguien viene No creo que se fije Ahí arriba Y que tenga La suerte de verlo Y además No creo que venga Con ganchos Y por eso hemos puesto Estas torretas Por si tienen ganchos Que les den las torretas Y los revienten Pues bueno chicos Espero que os haya encantado El vídeo de hoy Es un vídeo bastante currado La base es increíble O sea Hemos tardado muchísimo En hacerlo Esta parte está brutal Por si vienen con golems Aparte las puertas de Las torretas que disparan A jugadores Y en sí La base Es un alucine Si queréis venir A raidarme Os voy a dejar El nombre del servidor Aquí mismo En pantalla Lo estaréis viendo Nuevo Espacio ESP Guión ArcLife X25 Vamos Lo que estaréis viendo En pantalla Y Venir a raidarme Estoy En Highlands En la cuovita de Highlands Ahí es donde lo estaréis viendo Y si queréis venir a raidarme Solo tendréis que meteros En el servidor Dicho esto Solo me queda deciros Que os suscribáis Y que le deis Un buen like al vídeo Porque Se lo merece Bastante Espero que Os lo hayáis pasado bien Que os hayáis divertido Divertido Perdón Que tengáis un buen día Y nos vemos Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete!